This is the remix, me sigue Ustedes saben ya quien yo soy La presión es real hasta la muerte Indica doble, multimedia records La base El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana Te va Aquí estamos jugando Si ya Lo toquemos Aquí no hay vuelta Atrás Nadie lo hace como tú Lo sabes hacer Ese cuerpito no es Mío pero yo le soy Fiel, si tú no Quieres salir yo no Quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer Nadie Lo hace como tú lo Sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Si tuvieras una gemela como quiera ya te escogería a ti No sé qué carajo somos pero sé que tú eres mío Te rodamos el cariño y te aprendemos el pato de fila y tu novio no se ve chica este es el cabrón un maniquí ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? La cincuenta sombra grey no habla tú un delincuente Ninguno gana por más que comenten Hoy es noche de este rally yo me pa' derte En el camaro endemoniado tú sabes que estoy armado Real hasta la muerte ella lo tiene tatuado Con ese culo que tú tienes yo te llevo pa' tu'l lado Desperraste a mi amiga, mi amiga, mi amiga curazao Si lo palo en la azotea a la que hable mierda en internet la bloquea Ella tiene delivery y nunca que apeja No importa que ella fuma viene de San Andreas Y como doble dale tabla Me lleva al cielo pero ella es una diabla Usa a su prima lentini valenciaga Es la más dura en toda la puta barriada Tu mente dice que no por dentro quiere escoger Mi mente dice que si yo te lo quiero meter Tengo ganas de matar las ganas Perco y bucanas Mari también buena No necesito nada solo necesito un roce Tú me conoces Nos activamos siempre después de las doce No es un juego tú quieres de mi fuego Tómalo bebé yo solo quiero que tú goces Una modelo pero callejera Dale lento bandolera Todas son imitación ella es la verdadera Cuando lo prendo se desespera Y como se siente como se siente Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo llamé pa' verte Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero ver Pero cuando quede hambre no podemos comer De ti siempre tengo apetito quiero saciar tu sexo y me la como repito Doy lo que sea por adueñarme de ese cuerpito Si vas pa' la calle yo le llego a cualquier sitio Dime que país que estado que municipio Desde un principio te dije que yo me iba a envolver Ella sin filtro se ve mejor que muchas editadas me anticipo A la jugada tiene alguien pero soy su tipo Y si estás sola yo te acompaño Me quede sus lágrimas yo soy el paño Con foto sin ropa me dice te extraño Yo la alaba por su pelo castaño Y va un año que no hace na' Nos devoramos luego de salir a cenar De amigos del baño tiene un arsenal Pero si se lo hago nunca quiere frenar Tú estás dura sin ir al jean Tengo Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen clean Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comen Hoy es noche de sexo, llame pa' verte La jeepa está arrebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas de darte, no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rau Tú, recuerdo me persigue Porque es como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que yo te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí, cómodo, le dale paleta Poli, no, en la uni era leta Todas las suelas, los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' el mole, explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo... Tu mente dice que no, tu cuerpo quiere coger Mi mente dice que sí, baby te quiero comer Y tengo ganas de matar las ganas Perco y Bucana, Mari, también Juana Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Hasta hacer un remix como este Es sencillo, tiene que volver a nacer Señorita se unen las potencias musicales del género urbano Oficialmente remix del año Desde la base ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!